...de designaciones para nuevo gobierno que tomará posesión a partir del domingo próximo, es decir, el 16 de este mes de agosto. Hay uno que cayó muy mal ahí ayer, una designación que cayó muy mal ayer a la sociedad. La hija del milagro. Ay, no le gustó a la gente. El presidente electo de la República Dominicana, Luisa Binader, anunció en la tarde de ayer que Orlando Jorge Mera será el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto que Eduardo Sanz Lobatón fue anunciado como el próximo director general de aduanas en el país. Sanz Lobatón es el actual secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno y siempre se le ha considerado como una de las personas más cercanas del presidente electo, Luis Binader. Luis Valdé, otro de los dirigentes políticos cercanos de Binader, fue señalado como el próximo director general de impuestos internos. El anuncio del mandatario electo se produjo a través de la red social Twitter, como ya viene siendo costumbre en el caso de Luis Binader. Otros de los nombramientos dados a conocer ayer por el presidente entrante está el de Milagros de Camps, quien es hija de la comunicadora Milagros Germán y el fenecido dirigente político Atuey de Camps, como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente. Recordamos que Binader designó a la comunicadora Germán como directora de comunicaciones del gobierno. En este orden, la escritora y crítica de arte, doña Carmen Heredia, fue designada como la nueva ministra de Cultura. Recordamos que desde hace semanas atrás, Binader ha estado anunciando sus designaciones y aún restan algunas posiciones por llenar entre ellas la Procuraduría General de la República, una de las más esperadas. Bueno, vamos a ver. Falta todavía el Ministerio de Educación Superior. Sí, Ciencia y Tecnología. Bueno, vamos a ver qué opina Francis Rodríguez. Bueno, imagínate. Nosotros hemos estado de acuerdo con la nueva temática del presidente Luis Abinader, entendiendo que ha procurado transparentar las designaciones, lo que ha permitido también que nosotros tengamos a la fecha de la designación oficial un concepto claro de quiénes y quién ocupará tal o cual puesto. Fíjate lo que se da, que Yajan criticaba, que veía mal el hecho de que... Eso no es nepotismo, Francis. De hecho, ayer en las redes sociales ya aparecieron quienes decían que volvimos a lo mismo, puestos familiares, solamente porque está la madre en un lugar y ella en otro. No, son tres. Y el hermano... El hermano de la joven también está nombrado. El ministro de trabajo. Sí. De Milagro. De Camps. ¿Cómo se llama? El abogado de Camps, que es el ministro de trabajo. Miguelito de Camps. Hijo de Atuay de Camps. Ah, él también. Sí. La familia. La familia. Oh, ya. Sabes que tuvo varias esposas. Una de ellas fue Cecilia García y luego Milagro Germán. Sí. Sí, sí. Entonces, Miguelito de Camps es hijo de Cecilia. Sí. Y Atuay. Y esta niña es hija de Milagrito. Y de Atuay. Ya. Gracias. Atuay tienen el bate. Gracias por ponernos en contexto. Sí, así es. Pero se reunifican las familias perredeístas tradicional. Y eso, bueno, yo lo que creo que sí, que en torno a Luis Abinader, por el bien del país, debemos todos poner nuestro granito de arena y procurar que se haga un gobierno acuerdo con lo que el pueblo que se haga. Y es un nuevo gobierno que se haga un gobierno. Bueno, yo creo que es un nuevo gobierno, que es un nuevo gobierno que se haga un gobierno que se haga un nuevo gobierno. de poner a Luis Abinader en un franco peligroso respecto a una posible intención de reforma. Y eso para mí me preocupa, porque se puede utilizar esta para otros fines. Da a pensar que se apresuran a hacer algo que no tiene sentido en estos momentos. Primero, es una constitución que posee todas las condiciones de fortalecer la vida institucional. Solo falta que nosotros, los ciudadanos y los actores, en el caso de los que van a los puestos, tengan un cumplimiento fiel a la constitución y a las normas que los regulan. Y el pueblo vigilante, que tenemos el poder de vigilar, empezar a accionar frente a aquellos que por su debilidad moral y ética caigan en la corrupción y que den visos de corrupción y que puedan ser sometidos a la justicia y que la independencia de ese funcionario que está dada en la ley y en su propia ley del Ministerio Público pueda llevar ante un juez con acusación firme a un encartado de corrupción del gobierno y que el gobierno administrador de lo público no se inmiscuya en las acciones porque sea un compañero, porque sea quien sea y que caiga el corrupto. Bien. Gracias, Francis Carolina. Bien, Amado. Ya de por sí, no tenía el dato que diste sobre el Ministro de Trabajo. Sí. Bien. Miguel de Canas. Que es interesante ver que esto se dé, o sea, tres familias o tres personas de una familia designados en cargos importantes en un gobierno y más en los momentos… Diría Chiqui, yo quiero ser apellido de Canas. Y más, estamos hablando de un gobierno que está… Diría Chiqui, ya. …entrándose a nuevo, que posiblemente esto se ve ya a mediados de la gestión gubernamental. Pero de entrada nos sorprende un poco. Y no he leído los comentarios, pero sí inmediatamente vi la designación de la muchacha, de la hija de Milagros. No lo vi bien porque… Por el mismo tema de que, ok, la misma familia en varios cargos. Pero bueno. Estuve leyendo, o estoy leyendo acá en uno de los cargos del señor de Impuestos Internos, Luis Valdés, por lo que se trata en esta dirección, una de las más importantes, estamos hablando de la recaudadora de los fondos o del dinero de nuestro país, los impuestos. Y, dada la importancia del cargo, por defecto cae que tiene que ser una persona muy preparada en estos menesteres técnicos. Sí, mira, y quiero leer un poco, sería interesante siempre nosotros conocer la hoja de vida o si se podría tener a mano de esos puestos o cargos que están, o esas designaciones que se están haciendo. El señor Valdés tiene un máster en Derecho Tributario y Procesal Tributario de la Universidad de Santo Domingo. Licenciado en Derecho, sumacun laude de la Universidad de la Tercera Edad y miembro del Colegio de la República Dominicana. Además, tiene diplomado en desarrollo… Colegio de Abogados, ¿verdad? Ajá. Además, tiene un diplomado sobre el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, de la Gaceta Judicial de la Universidad UNIVE y otro en Economía Política del Instituto José Francisco Peña Gómez. Un currículo muy amplio, pero lo que tiene que ver con las especialidades, que tiene que ver directamente con el cargo que va a ocupar. Estamos hablando de la Dirección General de Impuestos Internos. Hay más, porque es bien amplio el currículo. Bueno, entendemos que si es una persona capacitada para el rol que va a desempeñar. Habrá que ver en lo adelante cómo se manejará. Hay que destacar, señores, que Impuestos Internos, la Dirección General de Impuestos Internos es una de las instituciones que, si bien es cierto que aquí en nuestro país hay un descrédito importante de la mayoría de las mismas, en este caso no ha sido así. De hecho, a nivel tecnológico, es una de las instituciones más destacadas y con premiaciones y reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional, por la plataforma que maneja, todas las utilidades que tú le puedes hacer a través de la misma. Y hasta ahora nosotros entendemos y esperamos, estamos hablando de cobro, que lo menos sería que tenga que manejarse de manera, con la excelencia. Que este señor pues continúe haciéndolo y que con la imagen, si se quiere, que tiene la DGI, pues que la encamine y que la enrumbe aún mucho mejor. Así es. Bueno, adelante, Yerian. Vamos a ver. Miren, como decía al principio, yo he estado de acuerdo con la mayoría de designaciones del presidente electo Luis Abinader, entiendo que hay que permitirle a él gobernar por cuanto fue electo de manera democrática. No cayó bien, por lo menos en lo que tiene que ver con las redes sociales, lo de la designación de la hija de Milagros Germán, no cayó bien, porque la gente inmediatamente comenzó a ver una especie de nepotismo, es decir, colocar a Milagros Germán en un puesto tan importante como es el licón y colocar a su hija en un viceministerio. Inmediatamente la gente como que por ahí comenzó a ver algunos vestigios de nepotismo y entiende que no, que cargos tan importantes no pueden ir a una media familia. Pero, poniendo eso de lado un poco, la joven tiene un buen currículum. Yo estuve revisando su currículum y estaba muy preparada, incluso en el área ambiental, porque fue ahí en Medio Ambiente donde la colocaron. Tiene un excelente currículum y creo que hay que darle la oportunidad. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que en una misma familia hayan tantos empleos, que hayan tantos puestos, porque no creo yo que la República Dominicana sea solamente ella que tenga esos niveles de preparación. Aquí hay muchísima gente, incluso quizás no con los estudios que ella, pero sí con la experiencia técnica en Medio Ambiente que pudieran hacer un buen trabajo. Y por ejemplo, ahí está el caso de nuestro compañero Fulvio. Porque es en asuntos internacionales el de ella. Me parece que el viceministro como tal en República Dominicana falta. No, no. ¿Qué es lo que dice el asunto? Relaciones internacionales. Es ella, es ella. No, no. Hay un departamento de asunto de cooperación internacional donde entran todas las cooperaciones o todas las ONG que se dedican en cierta forma a inversión en el mundo. En el medio ambiente. Por medio, para el mejoramiento del medio ambiente. Correcto. Es un viceministerio. Partiendo de esto, entiendo que la joven tiene un buen currículum. Sin embargo, entiendo que no es prudente, y así como decía la compañera Carolina, desde ahora comenzar con este tipo de ruido, porque esto es lo que causa mucho ruido, desde el principio de gobierno, pese a que ahora mismo hay un maridaje, ¿verdad? Hay una luna de miel entre la sociedad y el gobierno, hasta que ya se instauren y pasen unos cuantos meses y la gente comienza a ver el resultado de las ejeculturas. De todas maneras, creo que hay que darle la oportunidad a todos de comenzar a funcionar, de ver cuáles van a ser los resultados que van a obtener en sus respectivos puestos, pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con puestos en una misma familia. Creo que el gobierno de Luis Abinader debe romper con eso, porque aquí fuimos testigos de eso. Especialmente en la provincia de Duarte, que había familias que tenían los principales puestos, los principales puestos, yo soy esto, aquel es la gobernadora, aquella es la de impuesto interno, aquel es el de qué sé yo qué, mi cuñado, por Dios, o sea, todos los puestos no pueden ir a una misma familia. Y sabiendo que la República Dominicana es bastante amplia y que aquí hay bastante gente preparada, caramba, como que deberíamos a veces guardar un poquitico la forma y evitar ese tipo de ruidos. Bueno, lo cierto es que los currículum de los designados, ahora y los anteriores, son muy buenos. Bueno, yo sigo teniendo una preocupación muy, que cada día se acasienta más. Siento que se trata de un gobierno de élite económica y social. A mí lo de élite intelectual no me importa. Lo que tú sientes, ¿no? Decía Fran, yo no he visto uno priento ahí. Búcame un decrecado ahí. Exactamente, son todos gente de... Entonces eso me preocupa, eso me preocupa, porque vuelvo y te digo, el que no ha pisado el lodo de un barrio después de una riada, como pasa aquí cada vez que hay mucha agua, no tiene idea de lo que pasa la gente que vive en las orillas. Independiente de que los responsabilicemos ellos mismos por estar ahí cuando no debieron de estar. Independientemente de todo eso. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa el hecho de que el servicio público es un servicio abierto, abierto en el sentido de que todo el mundo tiene el derecho como dominicano de accesar al servicio público. Y yo conozco, porque he trabajado mucho en el Estado, yo conozco la forma de cerrar, de cómo cierran el sistema, cómo cierran las unidades de servicio público. El director dijo que no recibía más que los lunes de 9 de la mañana a 1 del día. Los lunes nada más. O sea que tú, para tú poder ver al director de ahí, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para tú ver al director de ahí, pues tú tienes obligatoriamente que esperar el lunes y ser de los agraciados dentro del grupo de los que lo van a ver. Entonces, eso es problemático. Una de mis prédicas siempre fue en el Ministerio Público que muchos fiscales te ponían un letrero y el fiscal solo recibe el lunes, miércoles y viernes. Pero venga acá, usted fiscal, usted está ahí para servirle a ese pueblo. Entonces, ¿por qué diablo usted tiene que decir que nada más va a recibir tres días a la semana? Yo recibía a todo el mundo, todos los días, a todas horas. Yo no tenía que ver. Llegaba gente a mi despacho que mi secretaria, una de ellas, que siempre estaba pendiente, tenía que echar un spray. Eso es normal en este país. Sí, pero yo los recibía a todo el mundo. Sí, porque el día a pie, el día a pie anda sin aire y suda. Y me encontré incluso con gente que evidentemente tenía trastorno, planteándote cosas y tú decías, pero bueno, pero había que escucharlo, porque si tú no lo escuchabas era peor. Entonces, me preocupa eso, es mi preocupación. Pero después por el asunto de las aparentes condiciones y capacidad, porque yo les voy a decir una cosa, tú decías, fuiste tú que hablaste de guitarra y violín. Yo te voy a decir una cosa, hay muchos intelectuales, pero muchos intelectuales, que cuando le ponen el guía en la mano, saben dónde está la última pieza del carro. Pero si le pones el guía en la mano, se vuelcan fácil. Sí. Se vuelcan fácil. O sea que eso también es otra cuestión. A mí me decía, uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida, en el área de Derecho Penal, fue Alberto Binder. Mi amigo Alberto, que es argentino, pero una vez en una actividad muy social, después de una conferencia que estuvo allá en la Procuraduría, estaba Ramón Núñez, estaba yo, había dos o tres amigos y compañeros. Y él decía, yo admiro mucho a la gente que ejerce el derecho, pero también hace labor intelectual del derecho, porque yo nunca me he puesto una toga, yo nunca he subido a un tribunal. Óyeme. Y fue el que nos metió en esto. Señores. Y nos vendió el Código Procesal Penal. Voy a hablar del tipo que más sabe del proceso, del derecho penal, pero cuando tú le pones, tú ves, una a hacer el trabajo que hace el día a día, el abogado de pasillo, el abogado de pasillo da para darle dos patatas. Amado. Así es la vida. Así como tú planteas, parece ser, parece que el gobierno de Luis Abinader va a ser el gobierno de los grupos de poder de la República Dominicana, así mismo como tú dices, el gobierno de las élites. Porque a mí realmente me llamó a suspicacia el hecho de que David Collado nunca se integrara a la campaña, nunca manifestara su apoyo, claro, tampoco hizo oposición, y que el día del cierre de campaña aparece en un acto, en una actividad, le levanta la mano a Luis Abinader e inmediatamente es colocado como ministro de turismo. Tú dices, pero caramba, tú sabes que eso inmediatamente respondió a una situación de presión de sectores de poder, igual que Joel Santos. Digo de Lobichini. Sí, sí, de Lobichini, igual que Joel Santos, ¿verdad? Que hubo que colocarlo de manera obligatoria ahí porque otro grupo de poder dijo, nosotros lo queremos a él ahí, entonces hubo que repartir y crearse inmediatamente un cargo ahí, una asesoría, que es más o menos el mismo rango de ministro. Y así sucesivamente hemos visto que Luis Abinader está respondiendo a algunos sectores de élite de manera específica. Pero vamos a ver el resultado de eso. Mira, yo te voy a decir algo. Hablando de ese tema de grupos, ya Luis Abinader, desde la visita de Hipólito Mejía, tiene planteado un reto. Las visitas de Hipólito Mejía. La primera la hizo al número uno. A Danilo, sí. La segunda la hizo a su amigo de siempre, Euclides. Y creo que hubo otras visitas. Y rompía el hielo de las visitas con un chistecito. No, es para afuera que van. Cuando dentro de esa visita, un expresidente, Hipólito Mejía, que no fue candidato, ir a visitar al que se va. Y con mucho poder dentro del gobierno de Luis Abinader. Y con medio gobierno de Luis Abinader. O muy cercano, porque tener en las Fuerzas Armadas hay... Agricultura de él. Agricultura y demás. Eso dice que en algún momento va a repollar una reacción en la cual Hipólito Mejía difiere de Luis Abinader. Porque me parece que es el mensaje de decirle, mira, a esto no me lo toque. Pareciera que es el mensaje, a esto no me lo toque, que es un compromiso mío. Es lo que está diciendo, Hipólito. Como nosotros podemos ubicar, es decir, especular. Sí, especular. Pero creo que es una especulación con mucho sentido. Porque Hipólito no hace las cosas a chiste. Las hacen chistes, pero son muy serias. Y creo que en el entorno de Luis Abinader, con el tema de la persecución de corrupción, que está más que claro que es uno de los retos, Hipólito se sale de la reunión, como quien dice, del contexto de recibir el gobierno y echar el pleito. Hipólito se le sale del grupo, va directamente y manda el mensaje público de que está donde su amigo Danilo y luego va donde el otro dirigente. Para mí es una idea política, pero creo que tiene mucho sentido. Y eso es lo que yo creo que Luis va a tener como condición muy cercana de esos grupos de poder. Y el otro es que a mediados de gobierno, antes, vamos a ver esos grupos de poder económico que representa David Collado como la proyección del próximo sustituto de Luis, ese va a ser su escollo. Y está Hipólito Mejía detrás también. Bueno, tú sabes que a propósito de eso que Amado le ha preocupado y que lo ha manifestado en varias ocasiones acá y Yerian ahora, anoche conversábamos el tema y decía, Fran, pero yo no he visto uno un solo desalijado, vamos a decir, son todos blancos y narices puntiagudas. Bueno, si es en agua. Sí, ajá, bueno, ese mencionaba. Es el único pueblano ese. Es interesante, llama la atención, uno se ríe, pero es verdad. Mira la vicepresidenta. Sí, sí. Impuesta ahí. El grupo económico de Santiago. Lo que hay que sí destacar, que la hoja o el currículo, señores, la hoja, el currículo, la hoja de vida de estas personas, o sea, totalmente preparadas, técnicas en sus áreas, que hay que resaltar eso, sí es cierto. Pero tendremos aparentemente gente que sabe a lo que va. Quiero las imágenes. Chamo, producción. Me ha preparado aquí que es Ramón Alburque, que yo creo que hay poco en este país. Y yo lo he nombrado. De la hija de Milagros para definir bien en el cargo en que ella fue puesta. Y leer los muchachos. Vamos a leer. Ahí está en pantalla. Ella será viceministro de cooperación internacional, específicamente. Esto es el responsable de definir las políticas, normas y procedimientos para la recepción, solicitud y gestión y evaluación de cooperación técnica. Entonces, en la parte que tiene que ver con el plan nacional plurinacional del sector público, o sea, participa en negociaciones de los convenios de cooperación internacionales, todo enfocado a esa área. Que todavía nos falta el viceministro, que está ahí pendiente. Que esperemos que sea nuestro compañero, como ya se nos ha dicho. Y en torno a esto, ya podemos venir acá. Muchachos, seguimos a la expectativa. Faltan cinco días, es el domingo, que recibirá Luis Abinader el gobierno. Y la pregunta es, ¿quién será el procurador o la procuradora? Yo me reía y lo iba a mandar al chat ayer, porque ustedes, Yerian, básicamente, siempre dicen que la gente lo que quiere es venganza, cortar cabeza. Y esos comentarios en las redes, ya como se remodeló la cárcel de Najayo, ¿cierto, Amado? La de Najayo. No, la victoria. La victoria. Ya dice, oiga lo que dice la gente al punto en que están. Ellos son muy inteligentes, ya las remodelaron porque para allá es que van. O sea, que es una sed. Ahí sí te voy a comprar el comentario, la sed de venganza. Las actitudes de la gente se notan en todo. Los CCR que hizo Radamés Jiménez y lo que hizo Domínguez Brito, fueron cárceles de segunda oportunidad, pero bastante, digamos, de condiciones medias. Ver las fotos que vi de la victoria es algo como muy pomposo, en cierto modo. Incluso, todo el sistema sanitario es en, ¿cómo se llama? En este cromado, en aluminio. Sí, no, 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 en aluminio, es como... ¿En cobre? Bueno, algo, pero cromado. Ah, cromado. A ver, más adelante podemos conseguir imágenes de la victoria. Es decir que eso es para... No, 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 fue hecha por Jan Alain, que es un mariparada. Pues mira, tú sabes lo que dijo Roberto Santana, un experto del sistema, que es triplemente corrupta la conducción. Sí, 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 pero claro. ¿Por qué? Porque imagínate tú, un inodoro, un inodoro de normal cuesta, cuesta cuánto, mil y pico de pesos. En cambio, ese cromado, que cuesta, debe costar un dineral. Ahora, yo, una de las preocupaciones... Era la palabra de Roberto. Una de las preocupaciones que nos... Oye esto, Francis, una de las preocupaciones que teníamos siempre fue que la tapa de arriba del inodoro se utilizara... No sé si ustedes saben, si tú las rompes, eso es un cuchillo. Eso te abre en cuatro. No, 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 increíble. No sé si ustedes han visto eso. Mucha gente se ha cortado con eso. Era nuestra preocupación. Entonces lo que se hizo fue que se sustituyó por un material que no fuera peligroso. Ah, ok. ¿Tú ves? Pero se mantuvo el mismo inodoro. Mira, lo que dice Roberto Santana. Denuncia que la nueva cárcel de la Victoria es un triple robo. Está en acento, búsquenlo. Bueno, eso está a ley de días. Miren que es fácil. Anoten la fecha, querido público. Eso está a ley de días para que se haga una investigación de eso y que salga lo que realmente tiene que salir. Bueno. Porque en los tribunales no es que la cosa no es como la cárcel. Y ese sí sabe de eso. Ahora quiere Yanalaya rogarse la condición del que ha descentado la vida carcelaria. No, señor. El que la gente que más cárceles hizo en este país a ese nivel fue Radamés Jiménez y Roberto Santana. Señores.